¿Alguna vez has estado en prisión? Espero que tu respuesta a esta pregunta sea un no, pero si conoces cómo es el interior de estos infiernos sobre la tierra, es probable que sepas todos los objetos ilegales que hay en su interior. Desde cosas inofensivas como juegos de mesa, comida chatarra, cigarros y ropa, hasta todo tipo de drogas, alcohol y lo que a nosotros nos interesa, armas. Los prisioneros siempre deben mantenerse alerta, ya que cualquier día y en cualquier momento podría ser víctima de un ataque, ya sea por algo personal o algo tan mundano como quitarle alguna pertenencia básica, como tu ropa o un poco de tu dinero. Es por eso que tanto para efectuar esos actos de agresión y defenderse de los mismos, los reclusos han utilizado cada gramo de creatividad en su cerebro para crear peligrosas, interesantes y aterradoras armas. Y por eso estamos aquí el día de hoy. Estás entrando a Segmento Armado. Yo soy Sierra y estás por ver las armas más mortales fabricadas en prisión. Puñales Las armas punzantes o también conocidas como puñales son en sí las que dominan la mayoría de situaciones en las cuales un preso resulta herido o peor aún, muerto. Como su nombre lo dice, están hechas para causar daño de punción y no requieren detener filo en los bordes. Un prisionero con creatividad que fabrica este medieval artefacto puede utilizar literalmente cualquier cosa para llevarlo a cabo. Se han visto desde clavos, lápices, bolígrafos, piezas de plástico, papel maché, trozos de roca, madera, peines, huesos, agujas, tuberías, encendedores y básicamente cualquier objeto. Estos se modifican colocándole un mango para sujetar y se pueda afinar su punta para penetrar posteriormente la carne de un posible rival. Esto es muy sencillo ya que se utilizan las paredes de hormigón de la misma prisión. Estos son instrumentos aterradores, discretos y que no verás venir por la espalda. Incluso estas y algunas armas que veremos a continuación, antes de ser utilizadas para causar daño a otro preso, suelen impregnarlas de materia fecal, lodo, saliva de personas con hepatitis o incluso sangre con personas con VIH positivo. Esto con el afán de causar el mayor daño posible incluso si la persona se recupera de la herida causada. Navajas Las navajas, cuchillos y cualquier objeto con filo, lo considerablemente fino para cortar ropa y piel, igualmente predominan como el arma favorito de muchos presos. Siendo igual de fácil de fabricar que los puñales, utilizando latas, tuberías, rocas, cucharas, objetos de plástico o adecuando navajas de afeitar a empuñaduras, las armas cortantes son una gran amenaza dentro de las prisiones. Incluso me atrevería a decir que son más peligrosas, ya que suelen ser más pequeñas que los puñales y difíciles de detectar para el personal de seguridad. Sería extraño ver a un prisionero con una poderosa y afilada espada, que bueno, sí ha pasado, pero es más común que estos pequeños y mortales artilugios sean utilizados para silenciar a alguien mientras duerme, para luego ocultarlo y que nadie sepa qué ocurrió. Pero hay reclusos que llevan esto a otro nivel, fabricando o por lo general traficando de manera ilegal con navajas originales, machetes y hachas, a las cuales se les realizan solo algunas modificaciones para que así sean más difíciles de localizar o reducir su tamaño. Puedes ver en este momento la infinita creatividad de los presos para crear esos mortales instrumentos, los cuales probablemente se han cobrado la vida o la salud de más de una persona ya. Ondas Muy probablemente en algún programa de televisión o película hayas observado a alguien utilizar un calcetín o media con un jabón o una roca en su interior para defenderse de sus enemigos o para causarle daño a alguien. Y aunque no lo creas, esto es más común de lo que piensas. Las ondas constan de un trozo de tela o por lo general un calcetín que en su interior contiene un objeto pesado, siendo por lo general una lata de refresco llena de tierra o una roca. Sé que el jabón es lo más representativo, pero en varias prisiones para evitar que los reos fabriquen este tipo de armas, se ha optado por el jabón de uso líquido. A simple vista esto no parece contar con la fuerza para lastimar a alguien y se puede pensar que causaría el mismo efecto que solo arrojara el objeto a alguien utilizando la fuerza de tus brazos, pero estás muy equivocado, ya que se puede aplicar dos fuerzas a esta arma para su uso. La primera y más común es utilizarla como un martillo, para golpear en repetidas ocasiones a un rival. El objeto pesado en su interior causa una tensión rotativa al calcetín donde se encuentra, lo que dará mucha más velocidad a la que podrías dar golpeando solo utilizando tus brazos. El movimiento se ve torpe y algo raro, pero si recibieras un golpe de esto en la cabeza terminarías en el suelo con mucho dolor, noqueado o muerto con lesiones en el cráneo. Y la segunda es utilizarla como proyectil, dando vueltas a la onda en cuestión varias veces sobre su propio eje, acumulando así una gran cantidad de energía cinética para luego solo soltarlo y dejando que la media con el objeto pesado en su interior viaje a gran velocidad hasta su objetivo, causando un enorme daño contundente e incluso la muerte si este golpea la cabeza. Armas de proyectil No se confundan, no son armas de fuego aún. Ya que tomamos el tema de arrojar proyectiles a prisioneros rivales, es la hora de hablar de armas diseñadas específicamente para eso. Aunque no lo creas, han existido reclusos que han fabricado ballestas y arcos completamente funcionales, utilizando poco más que unos trozos de madera, plástico, cinta adhesiva, pinzas de oficina, cepillos de dientes, encendedores y trozos de tela. Con flechas de madera, aluminio y clavos, este medieval artefacto podría acabar con la vida de otro ser humano hasta 13 metros de distancia. Pero si consiguieras sobrevivir a uno de estos puntiagudos objetos, aún debes lidiar con la más que esperada infección causada por la punta sucia y oxidada de las flechas, las cuales probablemente se encuentren impregnadas de materia fecal. Sin embargo, para atacar a otros reclusos en silencio y a distancia, no solo existen estos aparatos o artefactos. En algunas prisiones del sur de Latinoamérica, se han decomisado cervatanas fabricadas con un tubo metálico y dardos de papel, con una aguja al final. Aguja que por lo general se encuentra impregnada de sangre, de portador de VIH positivo o materia fecal. Pero incluso sin estos materiales metálicos, logran fabricar el tubo y el proyectil puntiagudo con solo papel maché. Y un poco de tinta de bolígrafo para endurecer más la composición del papel. Y por supuesto, no podemos dejar de lado otra conocidísima arma no mortal a distancia. Las catapultas de mano, tirachinas o resorteras, parecen juguetes de niño, aunque las versiones más grandes son utilizadas para cazar aves a corta y media distancia o en competencias profesionales. Lanzando una roca o esfera de metal que viaja a gran velocidad, gracias a su fuerte banda elástica con la que cuenta el dispositivo. Y aunque esto es menos común, también se han encontrado estos objetos en las celdas de los prisioneros, fabricados enteramente de madera o metal, y camuflándolos como parte de la estructura de algunos muebles, con elásticos de ropa los cuales pueden lanzar rocas del tamaño de una pelota de golf a una impresionante velocidad de 20 metros sobre segundo, o en otras palabras, 72 kilómetros por hora. Dicho así, se percibe más la velocidad con la que ve el proyectil. Recibir un impacto en la cabeza o una roca a esta velocidad podría causar una fractura o al menos muchísimo dolor, por lo que no querrías ser el rival de un prisionero que tenga en sus manos uno de estos objetos. Lanzas Otro peligroso y simple objeto que puede fabricarse con relativa facilidad en prisión son las lanzas, siendo básicamente cualquier objeto al cual se le pueda adherir un extremo puntiagudo o afilado, o modificarlo para que cuente con estas características. Las lanzas suelen ser el arma favorita de los prisioneros en un motín, ya que pueden pasar entre las articulaciones del blindaje corporal de los oficiales antimotines. Y no solo eso, te presento el ATLAT, un dispositivo presumiblemente europeo, aunque también se han encontrado en la cultura maya y azteca. El propósito de este era brindar la capacidad de arrojar lanzas o flechas grandes a el doble o triple de lo que se podría hacer con un brazo humano. Y claro, los prisioneros no dejaron pasar esta oportunidad. Comenzaron a fabricar estos dispositivos utilizando madera y un poco de tela, lo que les daba la oportunidad de causar grandes daños al equipo protector de los guardias y oficiales, así como causar mucho más daño de penetración en caso de atinar a un objeto humano. Me sorprende cómo algo tan sencillo puede llegar a ser algo tan aterrador. En este punto vamos a subir bastante el nivel. Armas de fuego hechizas Sé que es difícil de creer, pero es una realidad y más común de lo que piensas. Los prisioneros son capaces de crear armas de fuego funcionales a partir de tuberías, trozos de metal extraídos de muebles o artículos de oficina, quizá agregando algo de madera o plástico para poder darle una forma más ergonómica. Utilizando cartuchos de diferentes calibres, los cuales usualmente se trafican con personas que tienen artículos básicos desde el exterior. Por su estética, podrías asumir rápidamente que no cuentan con la precisión o el poder de un arma de fuego real, además de que son propensas a explotar en las manos del usuario. Sin embargo, esto no ha detenido su fabricación, ya que la mayoría de las prisiones de Latinoamérica, por ejemplo, se encuentran alrededor de 200 a 300 armas de estas al año. Usualmente las más comunes, entre estas, son aquellas capaces de detonar cartuchos de escopeta calibre 12, debido a su alto poder de fuego y que no requiere un alto nivel de precisión para causar un daño considerable. Ya que la mayoría de cartuchos requieren un cañón estriado para la efectiva expulsión de la ojiva, en estas armas solo crearía un trozo de metal viajando a gran velocidad, pero girando erráticamente y sin mucha precisión. Si lo viéramos en cámara lenta y muy cerca, parecería un trozo de metal que ha sido arrojado con la mano, pero viajando a muy alta velocidad. Se sabe que dentro de las prisiones en las cuales domina la corrupción, si bien cualquiera puede ingeniárselas para fabricar su propia pistola o escopeta hechiza, hay un grupo de personas en especial. Por lo general, cada banda dentro del penal cuenta con los suyos, los denominados herreros o artesanos. Estos se dedican exclusivamente a la fabricación de estas armas a cambio de protección, dinero, artículos que son un pequeño lujo como comida del exterior o ropa en buenas condiciones, así como drogas o alcohol. Por lo general, quienes se dedican a esto son personas que cumplen con cadena perpetua, por lo que el que sean descubiertos fabricando y traficando estos artículos no afecta su condena. La complejidad de estos dispositivos es demasiado variable, existiendo aquellos que literalmente constan de un tubo metálico el cual es golpeado con una roca para detonar el cartucho, hasta elaborados sistemas que permiten un fuego semiautomático o de cerrojo para una mayor cadencia de fuego y precisión. Realmente no te gustaría ser lastimado con algo como esto. Por último, y sé que el título del video es armas fabricadas en prisión, aún así tenía que incluir esto. Armas de fuego Lo más peligroso con lo que te podrías terminar topando dentro de una prisión, a causa del alto tráfico interno y externo de material ilegal, así como la corrupción en el sistema penitenciario, se han encontrado literalmente cualquier tipo de arma en las celdas de los detenidos, desde pistolas, revólveres, escopetas, subfusiles, fusiles de asalto, carabinas y pues prácticamente cualquier arma que puedas imaginar que entre aproximadamente en el rango del tamaño de un fusil de asalto hacia abajo. Más comúnmente se utilizan revólveres para realizar ejecuciones dentro de prisión, esto debido a que el casquillo quede en el arma luego de ser detonada, dejando menos indicios para encontrar al responsable. Pero esto no exime a ver un recluso cargando un fusil tipo Kalashnikov, por lo general utilizados para defender a los capos dentro del penal o bien para ser utilizado en motines tanto para intentar escapar como para ejecutar masivamente a una banda rival. Aunque los enfrentamientos armados suelen ser poco habituales, las armas de fuego en prisión podrían compararse con las ojivas nucleares de las potencias mundiales. No las utiliza, pero si alguien llegara a atacar a alguien con una de esto, causaría una rápida contestación con el mismo nivel de daño. Básicamente las armas de alto poder son seguros de vida para las bandas y carteles que operan en el interior de los centros penitenciarios. Y esto sería todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Si quieres que hablemos de otro tema en específico con gusto, puedes dejar tu idea en los comentarios para considerarla. Recuerda suscribirte para no perderte nuevo contenido y sígueme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Si no quieres perderte algún otro detalle del canal, o a veces no me subo memes, o a veces no subo nada porque se me olvida que lo tengo, tú sígueme. Yo soy Sierra y me despido.